La casa, porque pues sí, el doctor Javier Vázquez, presidente del Instituto de Bienestar Animal, nació, cuando nació el Corre Corre, nació aquí en este proyecto. Ya venía de la otra colonia, le tenemos mucho respeto, mucho cariño y además nos alegró mucho cuando lo nombraron presidente del Instituto de Bienestar Animal, porque conocemos de su capacidad profesional y de su compromiso con el bienestar animal. Así que qué bueno tenerlo, Doc. No, gracias, gracias de verdad por la invitación y de verdad que también me siento parte del equipo. Igual ustedes saben que siempre los escucho. Aparte usted es el veterinario de la Chili Dog. Y de nosotros cuando salimos también al interior del país, el médico de cabecera que llevamos. Mire, doctor, ha estado viendo los mascones del Mundial. Sí. Yo ya le dije que para mí. Que dice que no fue penal el de ayer. Para mí fue penal regalado. ¿Y usted cree que le están echando la manita a Argentina, a la FIFA? Yo creo que sí. ¿Y los cataríes? Yo más los cataríes. No sé, por lo menos yo eso. Pero por esa jugada, nada más. O sea, o hay otros indicios. No pregunto, pues. Yo para mí sí hay más indicios. ¿Por ejemplo? El partido pasado también. ¿Qué pasó? Con Holanda. ¿Con Países Bajos? O qué piensa, sí, con Países Bajos. ¿Pero qué pasó ahí? El penal es el que le dan. Si era o no penal. Muy pocas repeticiones y ángulos bien pocos para poder definir si era penal o no. El toque que se da. Y la otra que, como las pocas repeticiones que se han visto, todavía me queda la duda si estaba sobre la línea o no para poder decir que era penal. Y la otra, el penal del arquero que le sobó la carita a Messi y era penal. Entonces, ¿cómo va a salir el arquero ya? Y luego voy a hablar del agarrón de día. Son cuatro penales de los cuales. De los penales que le han dado a Argentina, creo que de uno quizás puedo tener menos dudas que de los otros. ¿Y cuál es su equipo, doctor? Yo iba realmente con Brasil. ¿Usted le iba a Brasil? A Brasil, ajá. No, no. ¿No pasó? No pasó, simplemente no pasó. ¿Se quedó? Ahora realmente yo creo que tiene que ganar Francia porque no es cuadro Marruecos para plantársele a Argentina. Mi humilde opinión, ¿verdad? ¿Y a Francia? Francia tiene, para mí va a ser la final Francia, o sería mi lógica Francia-Argentina. Él es el único que puede tener para ver un buen partido realmente. Marruecos no creo que tenga, no estoy diciendo que sea malo, pero sí por lo menos creo que es superior Francia a mi forma de ver, a pesar de las tantas, tantos jugadores que ya no pudieron participar en el Mundial y perdieron bastante. Creo que sí fueron cinco al final, ¿verdad? Sí. O sea, y eso que todavía ha disminuido a Francia y pues sí es fuerte todavía. ¿Cuál es la mayor fortaleza de Francia? Yo creo que en sí su equipo, o sea, tal cual el equipo y su misma definición, Mbappé. O sea, no creo que haya más que decir, pero no tienen el cuadro tal cual si estas cinco piezas hubieran jugado, el hubiera no existe, así que hay que disfrutar como están. Pero tenemos a una Argentina que tiene momentum, que viene con, vaya con, pues sí, si pasa Francia, Argentina son, va a ser, va a ser buen juego, va a ser buen juego realmente, para mí, para mí sería buen juego Francia-Argentina, pero así como dijo ahora Emerson, realmente al inicio fue un juego, los primeros 20 minutos, 20, 25, algo así. Sí, por ahí. Que realmente era, no había por dónde caminar Argentina, ya después sí, o sea, el penal cambia todo, ya después se viene abajo Croacia y ya es historia ahora, tercero. ¿Cómo ha vivido usted, doctor, los mundiales? ¿Cuál es el primero que se acuerda? Chica, el México 86, yo tenía seis años, pero no, tampoco voy a decir. Una caban la más para Argentina. Ajá, no. Ajá, caban, no. Pero no. Niño. No, no, no voy a decir, o sea, no me recuerdo completamente del mundial, pero sí, el de México 86. ¿Y jugó fútbol, doctor? Sí. ¿En serio? ¿Aquí cómo lo ves, este cuerpecito? ¿Cómo es la rodilla? En las rodillas, faltaron factura después, doctor. Cuéntenos, ¿cómo fue su carrera futbolística? No, yo sí, bueno, empecé jugando en los pericos. Ah, ¿en carrera? No, es cierto, en los pericos. Luego. ¿Los pericos? En los pericos, en el externado. En el externado. Sí. ¿Pero jugaba en los recreos o en el equipo? No, 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 en el equipo de los pericos, ajá. Luego, después porque me sacaron del colegio, terminé jugando en Firpo y en FAS hasta que sería Juvenil A. Y luego estuve con Firpo en la reserva de Firpo. Ah. Y estuve entrando con la reserva del Marte. Yo sigo el Marte, como ustedes ya saben. Sí, y el Atlético Marte, sí, sí. Y después con mi papá. ¿Sabían todo eso? Yo sí ya lo sabía. ¿Reserva del Firpo? Yo ya lo sabía. Cuando el Firpo era el Firpo, ¿verdad? Yo ya lo sabía. Yo ya habíamos tenido esta plática con el doctor en tema de su carrera futbolística. Y después me quebré la nariz. Después vino y dijo, mejor veterinario. Oh, sí. ¿De verdad se quebró la nariz? Sí, yo me quebré la nariz jugando los universitarios. Ajá. Con ahí un centro. Me quebré la nariz. Y me tuvieron que operar dos veces. Y ya después ya no. No, pues sí. Ya yo quedé muy delicado. ¿Y qué posición jugaba, doctor? ¿Ah? De contención. Volante. Volante de contención. Ajá. Volateral derecho. Y es bueno ver los partidos con el doctor. Sí, sabe. Fíjate entonces. Cuando fuimos a ver a la selecta en la eliminatoria, es bien entretenido. Es que ya hemos ido juntos. Sí, ya hemos ido con él al estadio, entonces. Los gritos de Beri Zamora no nos dejaban. ¿Verdad? Y no era que pasen ni al partido, sino que son de. ¡Don Hugo! ¡Don Hugo, mi amor! ¡Juguito! Ah, al profe, ¿verdad? Sí. Es que es crush de Beri. Sí. Hugo Pérez es el crush de Beri Zamora. Y bueno, y Beri, pues. Ahí anda. ¿A dónde la ha mandado ahora? Es que Beri es la gerente de operaciones. Sí, gerente operativa. Ajá. Ahora, creo que ya iban en el grupo que iban para. En la huroneta, no. Para Panchimalco. Por un caso. Denuncia, por una denuncia. Ajá. Por un caso que está ahorita pasando. Cuéntanos. ¿Qué caso es? Lo que se puede conocer. Sí, sobre una agresión de una mascota a un menor de edad. Ajá. Entonces se va a dar seguimiento ahora por lo mismo de todo el proceso que se dio. Lo platicamos la vez pasada. Este es un trabajo coordinado, articulado con las alcaldías. Sí, realmente deben, o sea, debemos de entender que el instituto, nosotros que hacemos un acompañamiento y normamos y dirigimos esto, pero la única que puede sancionar es la alcaldía. Sí, es el primer ente que debe de actuar. Ahora, nosotros lo que vemos es que hace que si la alcaldía sigue el proceso debido y si da el acompañamiento en este caso, por ejemplo, si solicita el acompañamiento de la PNC, fiscalía o dependiendo de cada caso. Es un tema realmente, como ya le hemos hablado la vez pasada, ¿se recuerdan? Así que el doctor vino cuando tú estabas enfermo, ¿verdad, Tony? Sí. Estuviste vía Zoom. Sí, correcto. Ya ni se recuerda. Sí, hace como tres semanas estuvo el doctor con nosotros. Sí, entonces, realmente nosotros lo que hacemos es, normamos la ley y lo que hacemos es, ok, la alcaldía debe de hacer eso. Entonces, el doctor de seguimiento. Ustedes revisan que la alcaldía dé cumplimiento a la ley de bienestar animal. Lo que pasa, doctora, hay que decirlo, las alcaldías no están respondiendo de la manera que se, no todas, pues, están respondiendo de la manera que es necesario que respondan. Sí, correcto. O sea, ahorita lo que estamos tratando igual, seguimos siempre con la sensibilización, el conocimiento de la ley. Y realmente esta parte es importante. Muchas veces lo que dicen las alcaldías es que no teníamos presupuesto para alguien, para este, para este puesto, digamos así, de bienestar animal. Pero debemos de entender que aquí ya no es si tenían presupuesto o no. Es ley, tienen que ponerlo. Pues sí, porque si hay para las fiestas patronales, para los cohetes y para la orquesta y el bombón asesino, tiene que haber dinero también para hacer cumplir la ley de bienestar animal. Y eso es algo importante de hacerlo ver y que la gente tiene un mal concepto. Nosotros como instituto no tenemos vela en el hecho de recibir ningún tipo de las multas que aplica la alcaldía. Ese dinero queda en las alcaldías, el cual debe de quedar para uso de bienestar animal, en este caso, para promover esterilizaciones, castraciones o algún proyecto de bienestar animal dentro de la alcaldía. No es que va a poner 10 multas de, qué sé yo, de un salario mínimo, digamos así. Y este dinero lo va a usar, mira, le faltan las llantas a los pick-up de la alcaldía, entonces anda a comprárselo de este dinero, no puede hacer eso. Sino que tiene que ser dinero utilizado para proyectos de bienestar animal. Muy bien. Volvamos al Mundial y entonces, doctores, ¿en qué mood ha visto los partidos? Inicialmente para mí era bonito a las cuatro de la mañana. Ajá. Sí, porque no era hora de trabajo. Ajá, y a esa hora realmente me levanto. Entonces, para mí era más fácil. Ahora ya casi que nos vamos a resumen un poquito rapidito viéndolo. Así, pero... De reojo, de reojo. Sí, pero... No, pero ya ahorita ya la terminé. ¿Y cómo ha sido el Mundial? Porque se habla que ha sido el Mundial de las sorpresas. Sí, realmente yo no... Pues que Alemania quedara tan rápido eliminado, no sé si para ustedes fue normal. O sea, para mí no... Si hasta pelota le sacaron, ve. Y no... O no, tal vez Emerson, que conoce más, no fue sorpresa que Alemania quedara eliminado tan rápido. No, porque al final viene con un cambio de jugadores que son muy jóvenes, lo viene haciendo desde el 2018. Aparte de esto, quedó eliminado también en ese Mundial de la fase de grupos. Ahora, con el fútbol mostrado por Alemania, a mí no me sorprende que quedase eliminado tan rápido en este Mundial. Que tiene jugadores de talento, sí, pero todavía no los ha logrado conjuntar. Es más, lo hablábamos ayer en las noticias, Diana, que decíamos, Alemania ha tenido un cambio de dirección en la Federación Alemana porque saben que la Eurocopa en el 2024 tienen que ganarle en casa y tienen que activar este equipo a como dé lugar. Pero con el equipo que tienen, no creo que lo voy a ganar. No, ni yo tampoco. Para mí fue sorpresa realmente. O sea, no se esperaba que llegara a la final, pero no se esperaba que fuera eliminado tan rápido. Tan rápido. Así es la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por la trayectoria de Alemania, pues era una de las que se pensaba que podía llegar al final. Bueno, que al final en ese grupo, hasta el último momento, estuvo adentro de los octavos de final. O sea, los cuatro de ese grupo, tanto Japón, España, Costa Rica y Alemania, estuvieron durante minutos clasificados a los octavos. O sea, y ya por Japón y España que se logran clasificar, pero por lo demás estuvo muy reñido. Ayer escuchaba dos comentarios de dos amigos, que ha sido un mundial de porteros a taja penales y que también ha sido muy pobre en jugadas con bola parada, que no ha habido mayor estrategia. ¿Usted coincide? Sí, realmente porque arqueros, o sea, han habido buenos arqueros ahorita, que realmente que no sean tan espectaculares ahorita para los tiros libres, no sé. Habría que ver también la diferencia del balón, si realmente coincide o no por el mismo, la temperatura o el, como, recuérdense que ahora todo tiene que ver, el balón con referencia a los metros sobre el nivel del mar, a la, todo, todo tiene relación, todo. Antes no andaban. Antes no andaban. Antes era, antes era. En su época, ahí, vea. Cuando le pegaban a mi casa. En mi casa todavía. Oye, cabal y quedaban el triángulo. De puro cuero en el balón, ¿verdad? Sí, no, por eso digo. No, tampoco, pero, pero sí, o sea, realmente. Hoy, que tiene que tener, bueno, si el otro día cambiaron un balón, ¿en qué partido fue? Hace como dos días. No, ayer arrancaron con el nuevo diseño. Ajá. Es un nuevo diseño. No, 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 pero en un partido. Es cierto. Tuvieron que cambiar el balón porque estaba, estaba aguado. Ajá. Hace como tres partidos. Sí, sí, es cierto. Pero buenos arqueros están ahí. Ahorita ahí. Mire, ¿y usted en qué cancha jugaba aquí, doctor? El achapú, por no. Ahorita que mencionaron la Mikasa. Mire, o sea, nosotros con el Perico, bueno, fuimos a todos lados. Bueno, lo que más usábamos realmente, aparte la que era del colegio, digamos así. Del externado. Del externado, la cancha principal de la Federación de Fútbol. La Zacamil también con el FAS. Allá en... Y en Usulután. Exacto, Tomás. En Usulután. Y entrenamos donde era Dintasa antes, ahí donde ahora fue, ahora es tránsito. Ajá. Ahí estaba la cancha del Dintasa. ¿Se recuerda? No. Ay, sí, no me acuerdo. No. No me acuerdo. ¿Se acuerdan que antes ahí estaba, ¿cómo conociste la cancha esa? Sí. Dintasa. Ajá. Donde está ahora el MOP. Sí. Ajá. Ahí era un... Ahí era un... En la calle. Pero ahí estaba todavía el Firpo, hablando del tiempo de Cienfuegos, de Azarce... ¿Y usted jugó allá en Usulután? No. ¿En el estadio Luis Ángel Firpo? En el Sergio Torres. Perdón, el Sergio... Luis Ángel Firpo. En el Sergio Torres. No. No. No, no, no. Ajá. Entonces... ¿Y alguna vez alineó junto con Mauricio Cienfuegos? No, porque ya son... No. Ya no, son más viejos. Ah, yo pensé que porque eran más... No, 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 no. Eran grandes figuras, iba a decir. No. ¿Y en el Marte, en el Cusca? Es que el Marte siempre hemos ido a ver... O sea, nosotros estuvimos entrenando. Varia gente de nosotros, Cheros, que todos íbamos al Marte. En aquella época. ¿Y por qué le va al Marte, doctor? Porque un primo... Si solo el Chato Vargas y ustedes... Le van al Marte. Y Bruno. Y el pájaro hueso. Hay un tío... Hay un tío... Bueno, un tío que era mi papá. Él lo jugó en Marte. Entonces, después nosotros siempre hemos ido al Marte porque mi papá también es Marte. Ah, ok. Es de familia, entonces. Es de familia, ajá. El cariño. Sí. Hay cariño ahí. Sí. Siempre hemos ido al Marte. ¿Alguna vez ha intentado ir a un Mundial? No. 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 No es algo que sea prioritario para mí, aunque me guste el fútbol. Pero... No, realmente no me ha... Tal vez este va a estar más cerca. Va a ser más barato. En Norteamérica. Sí. Correcto. Tal vez. Pero no es algo que a mí me atraiga. Hay que ir viendo, hay que ir viendo ya las canchitas y todo. Ya está en la sede. Canadá, 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 Canadá ya está ahí... El problema es Canadá. Están dando a conocerlo. Están dando las visas. La visa. La visa. Hay que hablarle a Reinaldo Albergue. No. Él que sabe. Para verlo... Sí, porque es más difícil la visa de Canadá que la de Estados Unidos hoy en día. Sí, correcto. Y no importa que usted tenga visa americana, los canadienses le pueden decir no. Ok. Aquí está lo que decía Emerson, noticia, ¿verdad? Adrián Rabiot y Dayot Upamecano han presentado síntomas de gripe y por prevención han trabajado de forma diferenciada en el entrenamiento de uno de los equipos que llegó como principal favorito y que busque a su tercera estrella. Es decir, que están griposos y podrían ser bajas en el partido de este día. Y que ya mucha gente allá está engripada por los cambios de temperatura, porque hoy ya está haciendo frío y por esto de los aires acondicionados en el estadio, hay muchos que ya andan griposos. Sí, a ver. Ojalá, ojalá y... Bueno, si no van a jugar, igual me supongo que los mismos suplentes que tienen son gente capaz, no van a ganar. Y usted, como ha jugado fútbol, maneja todos esos conceptos de 4, 4, 3, no sé qué, 2 y... Ah, el planteamiento, ¿verdad? El planteamiento. 1, 1, 3, 3, 2, no sé cómo es la cosa. El de Francia fue así, eso sí lo vi, que Giroux, Giroux es verdad. Giroux. Ajá, Giroux era el único, el inicio. Está revisando ahorita el teléfono. Ando buscando las sedes para, es que aquí las tenía, las sedes para el Mundial 2026. Ajá. Giroux solito atacando de ahí 3, 3, algo así, el planteamiento de Francia. Pero sí, lo que pasa es que son los planteamientos dependiendo de quiénes, contra quién van a jugar. ¿Cómo le jugaría a Marruecos usted hoy si fuera a Francia? Oye, lo que pasa es que como usted mismo está diciendo, dos no van ya. Por ejemplo, hay que buscar a sus... Bueno, no, están engripados. Pero, ¿irán a jugar? Sí, no, tiene razón, ahora no van. Ahora no van. Ajá. Entonces, estamos hablando que, por menos, o sea, para mí, la delantera que tiene Francia no es para decir, voy a poner a Giroux nada más. Por ejemplo, yo pondría igual, por lo menos tres, o sea, dos o tres, a modo de ataque. Porque Francia su fuerte es hacia el frente. O sea, no, pero tampoco puede decir, voy a dejar, solo voy a jugar con tres atrás. Ahí sí, ahí sí Marruecos puede hacerles más daño. Por lo menos para mí serían cuatro defensas, tres volantes y sufis. ¿Y Marruecos? ¿Y Marruecos cómo le tiene que salir? El planteamiento, así se llama, ¿verdad? El planteamiento. Pero que iba a depender de cuántos, o sea, en lo mismo, yo creería que tienen que empezar con cuatro. Por lo mismo, porque Francia tiene mejor delantera que Marruecos, hombre por hombre. Y, no sé, tiene que tener cuatro. Si no es... Cuatro defensas. Cuatro defensas, mínimo. Mire, doctor, pero usted que ha estado en los equipos, ustedes analicen antes de un partido, analizan el contrincante, ven videos. Técnicamente, eso es lo que tiene que ver, pero ahorita, vale, lo mismo que están diciendo. Si hay dos que están enfermos, los van a sustituir. Ojo, los que entran, qué diferencia hacen a comparación de estos dos, que, póngale que fueran principales. ¿Y estos dos qué juegan? Medio y defensa central. Ok. Entonces ya eso cambia ya todo. Hemos hablado de que Rabiot se ha hecho un muy buen mundial, o sea, lo hemos dicho, y Upamecano, defendiendo en la saga central, muy bien para Francia, pero también Marruecos tiene la baja de Sijet, que, si hablamos en ataque, pierde un montón Marruecos. O sea, la velocidad que puede tener. Upamecano dice que podría ser reemplazado por Ibrahima Conaté y Rabiot por Yusuf Fofana. Fofana puede ser el cambio de Rabiot, ahí depende, como bien dice el doctor, depende de lo que Didier Deschamps vaya a ver la necesidad de cómo quiere plantearle el partido a Marruecos en base a la necesidad de cómo Marruecos se defiende en bloque y ataca en bloque tal cual. Y esa ha sido una de las fortalezas con las cuales Marruecos se ha llevado durante todo este Mundial, porque si analizamos a Marruecos como fútbol en sí, es bien poco lo que tocan bien la pelota, que van de primera, pero el punto es que se van muy bien. Cuando todos tienen que atacar, todos tienen que defender y es lo que Marruecos le ha dado la contundencia de seguir invicto y que solo un gol le hayan hecho y que Jacín Bono está teniendo un gran Mundial. O sea, y va a depender de con quién va, qué va a sustituir Deschamps y en base a eso, pero ya el hecho que pierde, tal vez no sería el mejor centro delantero, pero por lo menos tiene el que tiene más peso Marruecos. Eso ya le da una, por lo menos no es tanta la pérdida que tiene por el central, pero ahora bien, con quién lo va a sustituir y puede ser que sea un poco más adelantado realmente y le dé más potencia a su frente Francia. Y lo que decía Tony, que comentaban sus amigos, que este ha sido un Mundial en donde los porteros se han hecho sentir, se han hecho notar, doctor, como lo ha visto. Sí, o sea, realmente sí, porque no han habido, o sea, realmente los tiros libres, por ejemplo, realmente, bueno, yo no he visto ni un tiro libre de verdad, como una definición tal cual como se da en los torneos normales. Donde sí hubo, digamos, una genialidad estratégica en tiro a balón parado, fue ese gol de Holanda en el último minuto del tiempo ex, del agregado, cuando todos saltan pensando que la bola iba por encima de la barrera y se la pasaron al otro y la metió. Sí, pero ese es un juego, o sea, ya es distinto, ya no es un tiro libre tal cual, sino que son jugadas fijas, o sea, pero igual es lo mismo, o sea, la velocidad también mental de cada uno de los jugadores, qué tan concentrados están o no, porque muchas veces, y no me va a mentir Emerson, hay muchos partidos que realmente no lo ganan por, o sea, lo ganan por inteligencia mental, que hacen una jugada mucho más rápido o una estrategia realmente, no del tiro libre directo al marco, por lo mismo de los arqueros, sino en muchos de los casos por jugadas paradas, digamos así. Jugadas de laboratorio, le dicen. Y cuando hablamos de tiros libres, solo dos goles, o sea, el Rashford, que fue contra Gales, y México contra Arabia Saudita, el gol de Chávez, que los dos son golazos, los dos son golazos de tiro libre. Ah, pues en todo el mundial solo dos. O sea, hasta ahorita los goles de tiro libre de este mundial, o sea, se va caracterizando por eso, porque no hay goles, o por lo menos no hemos visto tanto goles de tiro libre de cobro directo. ¿Y el mejor portero o no se acuerda de los nombres? Diga el país, ¿no? Así como yo. No, lo que pasa es que yo puedo decir Marruecos, porque, o sea. Bono. Bono. Pero es que ese chavo ha sido bueno. O sea, si lo vemos desde el punto de vista, pues sí, por un gol de entrada. ¿Quién es el que lleva menos? Bono, el que lleva menos goles en contra. O sea, entonces, técnicamente tendría que ser el mejor arquero. A gusto de cada quien, vean, porque cada quien le puede decir. O sea, si fueran las estadísticas, Yacimbo no es el mejor arquero del mundial, porque un gol nada más le ha anotado. Es el que menos ha recibido. Correcto. Y me pueden decir, ah, Courtois era mejor, qué sé yo, Ochoa, cuánto se quitó, pero el que menos lleva es el de Marruecos. Ah, también hay que, más partidos jugados también. Es que parecía coladera el pobre, el pico. Navas. Navas. Pobre Keylor. Pues es que no había defensa. Pero no por eso podemos decir, es malo. No. O sea, entonces, pero por ejemplo, pero igual, como Emerson decía, Marruecos se defiende completo. Ok, eso también ayuda a que no hay mucho tiro si el arquero resuelve, pero solo un gol ha entrado. Entonces, también aquí entra mucho la defensa, ¿cuánto le ha ayudado a su arquero que no le marquen un gol? O sea, para mí. Ahora, penaltis ha parado varios también, Bono, ¿verdad? Sí. La cara que pone. Sí, a veces me estoy acordando de qué estándar de paneles define por Marruecos. Ajá. ¿No les pasa que ha pasado esto tan rápido que ya ni me acuerdo quién jugó contra quién? Es que eso es otra cosa. Sí, sí, ajá. Empezas a escribir mejor porque ya no te acuerdas quién jugó. Sí, Marruecos contra España, cuando detiene tres penales. Ese, ese partidazo que se echó ahí, Bono, tres penaltis. No, por eso, por eso digo, o sea, malo no es. Pero, por ejemplo, ya para, o sea, en este caso, ya es realmente como él, él reacciona a un penal, como lo lee, a dónde va a ir, y si se le cumple. Pero ya como equipo, realmente, el mejor jugador ahorita, el mejor arquero, es el de Marruecos. Aunque digan que... Que malo y que... Doctor, el Instituto de Bienestar Animal tiene una actividad este domingo o sábado. No, domingo. Domingo. Domingo es que tenés que madrugar, compañero. Esperamos a Tony, a Tony Cabezas, Diana Verónica, y me dijeron que sí. A las nueve, voy a estar haciéndome una... No, es a las seis de la mañana. No, no te preocupes, a las nueve va a estar en su casa. Antes de las nueve. Antes de las nueve va a estar. ¿Qué hay a las seis de la mañana? Bueno, vamos a realizar el IVA Run, que este es un evento realmente... IVA Run, o sea, de los creadores de Giveaway viene el IVA Run. Bueno, realmente lo que estamos promoviendo en este caso es la ayuda para rescatistas y refugios. En este caso, nosotros lo que buscamos es también la convivencia ciudadana y también el hecho del bienestar animal que pueden compartir con su mascota. Recordemos que también bienestar animal no solo es dar comida y agua, sino también dedicarles tiempo. Y en este caso, mezclamos ambas cosas. Podemos disfrutar como familia para correr y llevar a nuestra mascota perfectamente. Hoy las mascotas son las que sacan al dueño, ¿verdad? No es que el dueño salga a pasear a la mascota. Es como que, lo que hablábamos en la mañana, antes de empezar. Por ejemplo, a mí me toca sacar a la chata, por ejemplo. Y a veces ella no quiere salir, pero a veces también yo no quiero como... Ahorita voy llegando y como que... Y ella feliz que quiere salir. Pero ajá, ya vino este y que me saque. Que me saque, ajá. Entonces hay que sacarla a pasear y así es. Entonces se vuelve una forma de obligación por la misma responsabilidad que uno tiene como propietario. Es un compromiso. Es un compromiso. Entonces sí, o sea, aquí entran varios. Y entonces nosotros ahora estamos haciendo el Ibarron, en el cual la forma de participar es bien fácil. Para comprar su kit, que ya nos va a explicar aquí, la licenciada Larios. La licenciada Larios. Saluda, licenciada Larios. Salud. Espérame, ahorita te abrimos micrófono. Licenciada, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La licenciada Larios. La licenciada de la licenciada Larios. ¿Usted está yendo el mundial a usted? No, yo no mucho. Yo me entero por mis compañeros de trabajo. Por los gritos, por los gritos. Por los gritos que se escuchan en la oficina, ¿ves? Así no. ¿Cómo le hace? ¿Dónde está ubicado el Instituto de Bienestar Animal? El Instituto de Bienestar Animal está ubicado en Santa Tecla. Ahí por las oficinas también del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Y el doctor, el presidente, me han dado a poner pantallas en todo el...? Tenemos una pantalla grande en el parqueo. Ahí lo vieron a todos desde el celular. Hay un IVA festa. Hay un IVA festa ahí. Licenciada Larios, ¿qué cargo desempeña en el IVA? Yo estoy como directora de comunicaciones ahí en el Instituto de Bienestar Animal. Ah, la media mera. ¿Y a quién le va en el mundial? Yo no le voy a nadie. ¿Y los compañeros por quién gritan? Por Argentina, sufren, lloran, ríen, brincan y de todo. Aquí el Instituto de Bienestar Animal, hincha por Argentina. Sí, y unos lloraron por ahí, por Brasil, pero sí, ni modo. Ya se pasaron a Argentina. Hoy se han quedado con Argentina. Mire, ¿y el novio, esposo, compañero de vida suyo, no le va a nadie? No, 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 nada que ver. No hay valiente. No hay valiente. Argentina, toda la gente que yo conozco, creo que está de ese lado ahorita. Qué bien, ¿verdad? Qué bien por defender los latinos. Para gustos los colores. Vaya, para la final del domingo, quienes quieran participar en esta actividad, IVA Run. No es la final. No, no, no. Coincide con la final. Para la final del domingo del mundial, habrá que programarse con IVA Run. ¿Cómo está la cosa? O sea, la agenda comienza a las seis de la mañana del domingo. La agenda puede iniciar incluso desde las cinco de la mañana, que nosotros ya vamos a estar instalados para todos aquellos que todavía no hayan adquirido su kit. Ajá. Entonces, en ese momento ya pueden ir con su donativo de comida, que es una bolsa de cuatro kilogramos. Por lo menos. Ya sé, así es. Por lo menos de cuatro kilogramos, comida ya sea para gato o para perro. Ajá. Y ahí se les va a hacer entrega de su kit. ¿Qué incluye? Justamente. Ajá. El kit incluye una bolsita, una jean bag, y dentro de esta viene la camiseta del corredor, el número de participación, trae una botella para que siempre andemos hidratados, y como es una carrera pensada también para que se lleven a sus mascotas, esta incluye una bandana para que la mascota vaya bien identificada también en la carrera. Ajá. Y entonces, ¿se pueden ir a dejar las donaciones al IVA? Las estamos recibiendo en el instituto desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ajá. Ahí pueden llegar, se les va a hacer entrega de su comprobante, del recibido del donativo, y obviamente el kit de participación. Ajá. ¿Verdad? Y el día de la carrera va a funcionar de la misma manera. ¿Y cuántas distancias es una sola? Son tres rutas. Tenemos tres rutas. Una es de dos, un poquito más de dos kilómetros, la otra es de cinco, y la otra, que es la más pro, es para diez kilómetros. Esa es la que tenemos reservada para ustedes. Yo no sé, el doctor eso me dijo. Sin la chili, no se importa. No aguantan la chili, pero como no ustedes. No, no, no. No aguanta más la chili, creo yo. ¿Verdad que aguanta más la chili? Sí, sí, sí. Ok, dos, cinco y diez. Y diez. ¿De a dónde es el punto de encuentro? Todas las rutas salen desde el Parque El Principito. Ajá. Y desde ahí se empieza a avanzar, a llegar por el Platío, a pasar por el Boulevard Merliot. Tenemos ahí... Van a cerrar toda esa área. Sí, todo va a estar cerrado, señalizado. Tenemos stories de nuestro equipo también que van a estar indicándole a la gente cuáles son las rutas, a dónde continuar hacia cinco kilómetros, a dónde continuar hacia diez kilómetros. Acompañamiento también tenemos de Cruz Roja, del CAM. Y obviamente tenemos un equipo de veterinarios que van a estar apoyando en caso de que haya alguna emergencia con las mascotas que anden por ahí. O con los dueños, ¿verdad? Claro. También. Aplica. Esta de Cruz Roja. Aplica. Y ahí tenemos a cualquier caído en batalla que no soporte el kilometraje. ¿Y usted cuál va a ser? No. Esta niña pasa corriendo. Yo como la de tres centímetros voy a decir. Esta niña pasa corriendo, ya me lo imagino. Detrás del doctor andando entonces. Sí, sí, organizando todo. A ver, como ya lo mencionaba, Katia, el doctor Vázquez, el objetivo de la carrera es que usted vaya a hacer ejercicio, que lleve a la mascota, que la mascota se canse, ¿verdad? Se divierta, salga. Pero más que eso, hay un trasfondo y es llevar alimento para la cantidad. Hay un montón de... Yo la verdad, eso lo admiro mucho. La gente que crea refugios, ¿verdad? Y que se compromete con esto de andar sacando de la calle animalitos que están todos desgraciados. ¿Cuáles son los refugios con los que más trabaja el Instituto de Bienestar Animal o los tiene identificados y que están haciendo bien las cosas? Mira, realmente hay varios. O sea, entonces sería irresponsable decir con este sí, este no. Porque, por ejemplo, inscritos desde refugios hasta rescatistas andan por 225, algo así. Sí, entonces, y todavía hay muchas personas que... Hay un censo, hay un censo. Estamos tratando de crear ese censo porque siempre aparece, este es nuevo, este es nuevo. Claro. Mira, este nadie la conoce. Ok. O sea, realmente para llegar a un número exacto todavía no falta. Porque de verdad hay muchas personas que a veces, aunque se apunten, por ejemplo, no llegan. Por ejemplo, estuvimos dando una donación de alimento. Realmente, bueno, se dieron dos sesiones de alimento. Hace poco, ¿verdad? Sí, correcto. Y realmente volvieron a salir más rescatistas. Cada vez aparece en el listado mucha más gente. Igual, a través de las redes sociales nos notifican. Mire, yo tengo esta cantidad de perritos a los que estoy dándoles ayuda. Y entonces ahí los vamos incorporando también en un listado para tratar de tenerlo más actualizado. Pero lo que dice el doctor, cada vez se suman más y más personas a eso. Entonces, eso implica, Katia, doctor, que a los rescatistas, pues también el instituto podría educarlos, capacitarlos. Sí, o sea, es que esa es la parte que nosotros también como instituto tenemos que hacer. Primero es sensibilizar. Con ellos sí, conocen mucho el tema, pero también debemos de cambiar esa mentalidad en el cual no bienestar animal no solo es dar agua y comida y meterlos todos en una casa. ¿Por qué? Porque también en muchos de los casos a veces caemos en hacinamiento y eso también es maltrato. Entonces, realmente, ahorita, este próximo año ya vamos a empezar realmente con capacitaciones a ellos, directamente a los rescatistas. Como les digo, el problema más serio es que cada vez sacamos más y cada vez que hacemos una entrega de más alimento ya no es como creía que estábamos, que ahora hay 20 más. Es como, y ahora otro 20 más. Entonces, realmente, no tenemos que llegar a un punto en el cual, espero yo, a final de año tal vez ya poder tener exactamente para 2024. Miren, tenemos, qué sé yo, 500 rescatistas y refugios. Y empezar realmente en este caso porque se tienen que empezar a regular, ¿sí? Para tener las condiciones, que tengan las condiciones adecuadas realmente para los animales, porque si no caemos en maltrato animal. Sí, porque tiene que haber como un protocolo, ¿verdad? Para ser rescatista y un protocolo para tener un refugio. Recordemos todas las historias que nos contaba Bery y cómo ella fue aprendiendo. Nosotros entendemos el tema por Bery y Zamora, ¿verdad? Que tiene la manada de PIC, por ejemplo, ¿verdad? Que es una organización que vela por el bienestar animal. No era refugio, sino que era de rescate y promover en adopción. Me gustó mucho una noticia que vi el otro día, doctor del IVA, sobre que el otro año, y si no me corrige, así lo he entendido yo, el otro año comienzan jornadas de castración y esterilización. Sí, nosotros realmente tenemos, o sea, más que todo lo fuerte nosotros en el área rural, ¿sí? O sea, debemos de entender también que aquí debemos de quitarnos aquella parte donde como que venga Tony, mire, lo puedo meter en una campaña. Si yo sé que Tony tiene las posibilidades de poder pagar, pero tal vez está una persona de escasos recursos realmente en equilado a la cual le podemos ayudar. Entonces nosotros realmente como instituto lo que vamos a trabajar es en el área rural, ¿sí? Para ir disminuyendo en este caso que se sigan reproduciendo y en muchos de los casos también tratando de ver cómo se les puede ayudar en el hecho de reubicar animales, porque muchas veces no entienden el hecho de, la gente dice yo tengo cinco perritos, un ejemplo, pero realmente no alcanza la posibilidad económica para poder mantener cinco mascotas. Ayer vi un señor, ¿verdad? Que le quitaron una perrita, que él la trata de cuidar, pero que no tiene las condiciones y creo que la perrita tiene un tumor o algo. Entonces viene este animal y la lleva para la alcaldía, ¿verdad? Y la resguardan y ahí ven cómo le ayuda. La alcaldía tiene que, la alcaldía, todas las alcaldías tienen que ser un centro de resguardo, ¿sí? Temporal. Ellos pueden llegar a, digamos así, decomisar temporalmente una mascota a no ser que hayan algún acuerdo con el propietario. En muchos de los casos también debemos de ser propietarios responsables y ese es el punto, que la ley lo que busca es ser tutores responsables. O sea, si usted va a tener una mascota legal, ¿verdad? Tiene que cubrir las condiciones. Correcto, correcto. O sea, no por eso, por ejemplo, como usted me dijera, usted puede saber si la Yoko, cuánto tiempo le dedica a la Yoko, no solo es darle agua, comida, sino que la saca a caminar. Ahí me estaba regañando hoy, fíjese, porque yo la tengo ahora, tengo ahora consulta médica a las dos de la tarde, entonces no voy a ver el partido. Que ponga la televisión. No, pues ahí en la veterinaria tienen pantallas, lo voy a ver de reojo, pero mi prioridad es la Yoko. Ese es el punto. Cuando somos tutores responsables, realmente le dedicamos el tiempo adecuado, ¿sí? Porque está por un proceso la Yoko y la cual está dando un seguimiento. Entonces, ok, eso es lo correcto, pero si no sería, es como, ahí le voy a pasar la consulta otro día, o, mire, mire usted. Es que lo más fácil sería, la voy a ver, ahí voy a llamar y que me la vean la otra semana, pero la perrita tiene problemas del corazón, vean, en estos días me puede quedar, ya, o sea. Entonces, esa es la parte que debemos entender nosotros como... O sea, un animalito, una mascota, es una responsabilidad. Y esa es la parte importante del instituto, el hecho de hacer un tutor responsable, ¿sí? De que no pueden andar ahora en la calle, ya sabemos que hay sanciones leves, moderadas y graves, o realmente que puede llegar a pasar algún suceso en el cual ya cae de tipo penal, de dos a cuatro años. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas condiciones, pero no solo verlo como algo... Malo. Malo. Sino que realmente la ley no dice nada que no podamos hacer cualquier persona que es cuidar a nuestra mascota y ser responsables. ¿Usted cree que está cambiando la mentalidad de la gente, principalmente en el área rural, donde... Pues sí, ahí están los chucho de finca, chucho de playa, son de la comunidad. Sí, lo que pasa... Bueno, tiene que ser gradual. Recordemos que siempre, o sea, ahorita ha habido un choque el hecho de decir, por ejemplo, muchas veces... Pero ahora, ¿por qué protegen más a los animales que a una persona? Dicen muchas veces, y realmente no es así, sino que se le está dando un sentido. Y esto va a ser gradual. Como sociedad tenemos que ir cambiando, pero tenemos que ir demostrando el por qué. O sea, por qué se quiere hacer un cambio. Por ejemplo, en el hecho antes, en el campo, es decir, y todavía se puede agradar, el hecho de decir, no me gusta un... O sea, si el perrito hace algo, lo ahorcan. Bueno, ahora ya saben que si lo ahorcan, se puede ir preso, ¿sí? Por matrato animalico. ¿Y los que dan bocado, doctor? Pues sí, ahí viene el punto. El problema en estos casos es porque hay que dar seguimiento a los casos y tiene que haber una prueba. Porque yo no puedo decir, ah, es que Tony le dio veneno a los gatos de Katia. Sin prueba. Sin prueba, porque aquí no es, yo digo que así fue, ¿no? Sino que, miren, aquí está un video donde yo miro que Tony está poniéndole el veneno y cabal después llegan los gatos. O sea, yo sé que es un tema bastante difícil. Pero realmente como sociedad tenemos que ir cambiando eso. Dice aquí Tosk. Buenos días, saludos y felicitaciones al doctor Vázquez por su buen trabajo en beneficio de los animalitos. Quiero saber si uno desea adoptar algún canino. ¿Cuáles son los requisitos necesarios? Nosotros desde el instituto trabajamos con el tema de las adopciones también y en nuestras redes sociales normalmente estamos publicando animalitos que ya están o esterilizados, desparasitados. Les ponemos ahí las edades que tienen y tenemos gente dentro del instituto que se encarga de estas gestiones. Se llenan formularios, se tienen que cumplir ciertos requisitos tanto de espacio como de capacidad para poder mantener a una mascota. No quiere decir que una persona de escasos recursos no pueda tener una mascota. Es simplemente dentro de sus posibilidades mantenerlo siempre con los mejores estándares. Entonces desde el instituto también nosotros le damos seguimiento a todos estos procesos de adopción. No es nada más entregar a una mascota y dejarlo a la suerte, sino que también se les da seguimiento para verificar que realmente ha sido una adopción responsable. Y hay que entender algo también, el hecho que haya personas que tengan una mayor solvencia económica no quiere decir que también le dan mejor cuido que una persona de una menor posibilidad económica. O sea, también eso es algo importante de ver, por eso es interesante el hecho de dar, del hecho de que como instituto se da el seguimiento para ver si realmente lo está cumpliendo. Porque no necesariamente, o sea, nosotros hemos tenido quejas de gente que tal vez tiene posibilidades y en las cuales realmente las mascotas no están en condiciones o no le dedican el tiempo adecuado. Esa mentalidad la tenemos que cambiar, ¿verdad? Correcto, entonces ahí es donde va el instituto. Ahorita todavía seguimos con las charlas de capacitaciones. Un ejemplo, ayer terminamos con la última charla con el grupo medioambiental del Minsal, que son las cinco regiones. Ayer terminamos con la última región en la cual ya cubrimos todo el país y en la cual la idea es ir, se actuó con todos los jefes de la CIVASIS. Por ejemplo, ayer fue con el área occidental y realmente nosotros lo que vamos a hacer es capacitarlos, explicarles para que esto sea replicado dentro de la misma institución. Para modo de que vayamos conociendo más sobre lo que es la ley de bienestar animal, la ley especial de bienestar animal. Y es con los, a ver, con las unidades. La unidad medioambiental. Del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Que esos son los que están encargados de todo lo que es zoonosis. La prevención de la vacuna para lo de la rabia. Entonces, todas estas personas tenían muchas dudas y teníamos también, ellas son parte también del proyecto del Instituto de que conozcan la ley, que se sensibilicen y que igual vayan aprendiendo para estos que son los jefes, realmente vayan replicando. Por ejemplo, ayer, ¿cuánto fue el grupo de ayer? Teníamos como 45 personas y están inspectores de salud, inspectores medioambientales, gestores de salud de toda la zona. Los promotores, los que andan en el territorio. Es la gente que anda en campo. Ajá, cabal. Creo que ese es el punto focal de esto. Estamos llegando a las personas que realmente llevan a la acción, la verificación también de la ley o que son gente que está involucrada en todo el proceso. Correcto. Por ejemplo, en el Grande Aguachapán, Santa Ana, Sonsonat. El occidente del país. Todo el occidente, realmente, y esto es lo importante de esto, es eso. El hecho que nosotros, ellos son los jefes, los cuales tienen su equipo, en el cual ellos van a replicar toda la información que nosotros hemos dado. Igual nosotros como instituto vamos a seguir capacitando porque todos los días se hacen capacitaciones. Por ejemplo, ya nos decían, mire, pero también la gente de la PNC, los de tránsito, por el problema que ha pasado de algunos perritos que han atrapallado. Ejemplo, nosotros le decimos, todos los martes hay una capacitación para oficiales en la PNC en el castillo, aquí en el centro, todos los martes. O sea, y así se está haciendo. Y el punto de esto es el hecho de que se conozca realmente, o sea, por medio de las autoridades para que luego ellos vayan replicando gradualmente vaya llegando toda la información sobre la ley. Igual se le está dejando una ley, una tarjeta donde está la ley y la política nacional para que usted, por medio de una foto, solo mire el QR y ahí la puede estar viendo. Realmente en este caso también estamos ayudando un poco, es esta, estamos ayudando un poco realmente también a lo que es el medio ambiente por el mismo hecho de… ¿A quién le dan esto, perdón? A todas las personas. Ah, no solamente es para la policía, es para cualquiera. Aquí está la ley de bienestar animal y la política nacional. De protección y bienestar animal. ¿Podría ser una aspiración o una meta esterilizar a todos los perritos del país? Pues realmente sí, esa es la meta. Lo único que no es tan factible porque también hay que entender otra cosa, también es cultural. Aquí tenemos un problema como sociedad. El hecho, por ejemplo, el que tiene macho, ¿cómo voy a tener yo a mi macho sin testículos? Esa es una posición bastante difícil. O la otra es, creo que ya le hemos hablado muchas veces, déjela que goce y le buscan macho. Entonces, esa condición tenemos que ir a la camión. Que tenga por lo menos un parto, dicen, ¿verdad? Quiero un nieto, quiero un nieto. Quiero que tenga un parto y, mira, aquí hay también mucha, yo, no hay mal corazón, yo creo que hay mucha ignorancia. El otro día platicaba con alguien que tiene una, la perrita le salió embarazada, tuvo sus perritos y le digo, pero ¿y cómo te sabes? Es que tenemos también un varón. Y le digo, pero si tienes un varón y tienes una niña, van a tener relaciones sexuales y va a quedar embarazada. Entonces, pero es gente de escasos recursos, ¿verdad? Y me dice, sí, tiene razón, hay que esterilizar. Pero es que al varoncito también tienes que castrarlo. Sí, hay que castrar. Igual, aquí entran las dos cosas. O sea, nosotros sí buscamos realmente el hecho de esterilizar y castrar, o sea, la mayor cantidad de la población posible. Y realmente el 2023, eso es uno de los aportes más fuertes que trae el Instituto de Bienestar Animal. Para las personas de escasos recursos económicos, ¿verdad? Y también entendámoslo esto, esto es una parte de, como propietario responsable. También recordemos que dentro de la misma ley va a estar regulado también cuántos partos puede tener una mascota. Sí, porque aquí también entra la crianza. La crianza, le temo la crianza, va. O sea, y aquí no es que, es que el doctor ya la riega porque mala onda. El otro día estaba en la veterinaria y me dice, y el doctor a la par, ¿verdad? Con una cosita chiquita. Y ese sí es que mi perrita tuvo, me dice, ajá, pero me tardé mucho en traerla y se le murieron todos los demás. Y vos, o sea, ¿verdad? Sí, por eso. Y entonces también dentro de la misma ley está el hecho de la regulación de las, en este caso, de los reproductores. ¿Sí? Todo lo que es relacionado a la canófila. También donde van a regular eso. Esos son los que crían perros para que tengan perritos. Sí, correcto. Para vender. Pero es que no ve, no compre, adopte. Sí, lo que es eso. Otra también otra parte de la función que seguimos tratando, el hecho de darle la oportunidad. Un ejemplo, aquí tenemos a alguien fehaciente, el cual, ¿cómo le cambió la chile a usted la vida, Tony? Mucho. O sea, es un ser de luz, va en mi casa. O sea, es un regalito que nos mandó ahí Dios, ¿verdad? Y le cambió. Sí, no cambió. Y no se imaginaba adoptar un perrito, Tony. Yo me recuerdo. Sí, no, es que él no se imaginaba. Y quisiera adoptar un segundo. Ajá. Ya, ya, ya vamos a hablar. En el red del instituto puede revisar. Ya vamos a hablar, sí, sí. Ya vamos a entrar, Tony. Mira, yo a donde veo más el cambio en Tony es que él era así que Dios guardia un pelo. Y ahora tiene pelos. Y no pasa nada. Ajá. Y no pasa nada. Y como dice Tony, llegó un ser de luz a su vida. No, de verdad, en mi pasado, con un par de personas, realmente, bueno, ustedes se acuerdan de Iliana Herrera. ¿Conocen a Iliana? Sí, sí, a Iliana. A Iliana no le gustaban los animales. Y yo todavía me recuerdo una vez que fuimos a la otra colonia, yo llevé a la chata. Ajá. Y nunca la, o sea, la chata la asustó porque le lamió la pierna. Y hasta se le salió el francés en al aire. O sea, y ahora es full enamorada de Cooper, su perrito. O sea, de verdad, le cambió la vida completamente lo que era. Es que yo nunca he tenido perro, en ese momento. Y ahora no puede vivir sin Cooper. O sea, y ya pasó un suceso en el cual un vecino de ella atacó a Cooper y, no, hombre, casi me muere la, casi me muere Iliana de preocupada de lo que le había pasado a Cooper. Saludos a Iliana. Saludos a Iliana Herrera, sí. Entonces, esos son cambios de personalidad en la cual se han dado cuenta lo que conlleva no tener una mascota a luego, ahora, o sea, realmente darse cuenta de todo lo que conlleva como familia, como diversión, como sentimiento hacia ellos. Te vuelves más humano, ¿verdad? Definitivamente un animalito te vuelve más humano, doctor. Yo he visto muchas, a veces somos bien injustos, ¿verdad? Porque a veces la gente opina sin saber. Pero hay muchos que, en redes sociales sobre todo, y seguramente ustedes lo habrán visto, que critican a los que rescatan o a los que crean algún subrefugio porque les ponen, ah, es que ustedes negocio es lo que tienen, es que ustedes piden dinero y de eso viven, que no sé qué. O sea, Tony tiene mascota, yo tengo mascota y yo sé lo que cuesta un animalito. O sea, hay que invertir mucho dinero. O sea, un animalito, además, que está en malas condiciones, rescatarlo y volverlo otra vez a la normalidad, hay que invertir mucho dinero. Pero, ¿cómo se combate esta desinformación, doctor? O esta, a ver, o estas personas que de repente se vayan a aprovechar de la situación, Vaya. Sí, lo que pasa es que, Vaya, por ejemplo, ahorita igual como instituto, nosotros vamos a, todos ellos se tienen que registrar. Por ejemplo, para, igual en este caso, hasta el proceso de esta gobernación. Por ejemplo, que cada rescatista independiente o refugio tiene que ganar ciertos requisitos. En este caso, estamos hablando hasta de cómo hacen, dónde llevan las aguas, qué hacen con las excretas, o sea, la vacunación, todo esto. Realmente, nosotros como instituto, la parte del registro que vamos a llevar para ayudarles, realmente es el hecho de que tienen que estar legalmente establecidos en gobernación. Para modo de que haya una forma en la cual ellos puedan declarar si todos los gastos que ellos hacen. Y perfectamente, esa es la forma, va a ser la forma más clara de poder decir, mire, yo estoy con las manos limpias, no tengo, estoy ayudándole a los animalitos. Y aquí está una forma de cómo poder defenderme. Dice Edinburgh Ramírez, buenos días Diana Verónica y Toni, saludos cordiales a su invitado. La ordenanza municipal permite a los agentes del CAMP para multar o decomisar a la mascota si se encuentran en mal estado. Mi pregunta es, ¿el IVA acompaña al CAMP en caso de denuncia? Ya lo dijimos que sí, ¿verdad? Es muy bueno que ahora se esté velando por el bienestar de los animalitos. Felicidades. Y aquí también tenemos el número 6410, deberían crear campañas para promover la esterilización, educar a la gente y votar todos esos mitos. No sé, aquí está anunciando que el otro año hay. Sí, sí, lo que pasa es que, como les digo, o sea, de verdad que no es tan fácil también entender algo. Las esterilizaciones, un ejemplo, en muchos de los casos nosotros podemos ir al área rural y también muchos de los casos son mascotas que no tienen propietario. Y hay que atender también el posoperatorio, ¿sí? Porque no voy a ser yo responsable, o sea, irresponsable como veterinario. Voy a operar, yo no puedo operar, ¿ok? ¿Y qué? ¿La voy a soltar de un solo? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque tengo que seguir, en este caso, la analgesia, que es lo más importante, aparte de su antibiótico. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que son también las condiciones que nosotros debemos de ver como ente que debemos de hacer lo correcto, ¿sí? Entender también, y es algo importante que la gente lo conozca, el hecho de evitar, algunas veces hay campañas de esterilización y está bien, pero el problema es que tienen que solicitar permiso a la Junta de Vigilancia de la profesión médico veterinario. Y segundo, y tal vez hasta primordial, que sean médicos veterinarios, porque hay mucha gente que se hace pasar por médicos veterinarios. Y luego vienen los procesos de, mire, si ya me la esterilizaron tres veces. A mí me pasó. Me dieron una perra, mire, doctor, esta perra, esta perra, esta perra ya me la esterilizaron tres veces. Vaya, qué bueno, dije yo, no sé cómo le, perdón la palabra, cómo le retoña, porque si la esterilizaron, no tendría que haber terminado. Nunca la habían esterilizado. Sí. Entonces, lo que habían hecho era una ligadura. Entonces, hay que tener en cuenta esas condiciones, y se lo digo como veterinario, antes de ser parte del Instituto de Necesar Animal, y esto cae en maltrato animal. Sí, entonces, esa es la parte que deben de tener en cuenta, y eso es lo que estamos tratando de hacer como Instituto de Necesar Animal. Sonia García dice, ¿dónde se puede llamar para hacer denuncias cuando haya maltrato animal, pero que sea efectiva y eficiente la denuncia? ¿Cómo funciona la denuncia, Vaya? Nosotros normalmente estamos recibiendo las denuncias a través de nuestras redes sociales. Revisamos todos los días, todos los mensajes que nos envían. Lo que pasa es que a veces la gente quiere algo bien inmediato, pero no tienen idea tampoco de la cantidad de cosas que nosotros recibimos. Pero a través de las plataformas, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, nosotros podemos estar recibiendo todas las denuncias y darle seguimiento. Nosotros lo que hacemos es, esta información que recibimos a través de las plataformas, la enviamos hacia el área operativa, que es al final la que acompaña en todas las investigaciones, que da acompañamiento en campo, y se dan las respuestas a estos casos. También tenemos teléfonos para denuncias. Pero licenciada Larios, Katia, pero a ver, ¿cómo funciona el esquema? Porque lo que yo entiendo es que la denuncia, yo la puedo hacer al IVA, pero tengo que hacerla a la alcaldía. El primer paso siempre es la alcaldía. Y el IVA lo que supervisa es que la alcaldía actúe. El proceso debería ser, yo tengo una denuncia que hacer, ok, lo primero es ir a la alcaldía o llamar a la alcaldía o a través de las plataformas digitales de la alcaldía, también es válido. Luego de eso, lo que nosotros recomendamos es esperar el tiempo que la ley manda. La ley manda a la alcaldía en un máximo de 72 horas, da resolución al caso. Si no se han cumplido esas 72 horas, no es que no se pueda actuar. Ahora, incluso en ese tiempo nos pueden notificar a nosotros, mire, yo ya fui a la alcaldía, aquí está el reporte que yo tengo de la alcaldía o este es el número de casos que me dieron en la alcaldía y nosotros le damos seguimiento. Nuestra área operativa desde ahí se encarga de decir, señores de la alcaldía, sabemos que le llevaron este caso, en qué etapa está, cuál es el proceso que lleva y nosotros le damos acompañamiento en caso de que sea necesario. Hay muchos casos que nosotros reportamos que nos han llegado a través de las redes sociales en donde cuando lo pasamos al área operativa nos dicen, ya nos contestó la alcaldía, ya se le dio atención, aquí está la resolución y ya nosotros le podemos contestar a la gente. Ok, rapidito, solo pregunta aquí Moisés, ¿qué opinión le merece el caso del caso? Hay venido una conferencia de prensa del equipo de Brasil en donde estaba Neymar, ¿verdad? Estaba en ese momento. Y entonces alguien ahí agarró el gato y lo tiró, lo quitó de la mesa, pues. No lo quitó, lo tiró. Ajá, pues sí, es que yo eso les decía como que... Pero ya no va a haber sanción también con él. Es que la actitud con la que lo hizo, ¿verdad? Sí, realmente, o sea, para mí, vaya, si lo hubiera querido quitar, aunque sea, lo hubiera agarrado de otra forma y lo pone atrás. Pero no tirarlo, ajá, pero no tirarlo. Y también vemos el ejemplo que hace el mismo, o sea, en este caso Brasil, en el cual sanciona a la Confederación Brasileña de Fútbol por el maltrato al gato. Y aunque el gatito no era de, no era, digamos así, de Brasil, ¿verdad? Pero, o sea, lo que pasa es que es donde caemos. Es que es la actitud. Yo soy de acuerdo en el hecho de que, vaya, si le molestaba al gatito, ok, agárrelo y solo muévalo. Pero no, no de la forma en que lo hace, mi humilde opinión. No, yo también la comparto, yo también la comparto. Pero, pues, yo creo que no, no era la forma, no era la forma realmente, para mí. Y tal vez, bueno, Tony no está de acuerdo, pero yo la escato. Es como el chucho que se te mete en el acto protocolario. Siempre, en todos los actos protocolarios, se te mete un chucho, siempre, ¿verdad? Y entonces allá, chuch, chuch, chuch. Y les tiran patadas. O sea, esa actitud tenemos que cambiarla. Yo creo que es parte de ese cambio cultural que se quiere hacer. Esos pequeños actos pueden hacer un cambio. A ver, 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 chuch. Puede, chuch, chuch. O agarras una piedra, agarras una piedra imaginaria. La famosa piedra invisible. Pericito. Ey, no, inscríbanse con un donativo de alimento para beneficiar perros y gatos en refugios y centros de resguardo. En esta IVA Run, inscripciones en las instalaciones del IVA en Santa Tecla, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también el día de la carrera, el domingo. Ahí lleve su bolsota, ¿verdad? Para perros y gatos. Avenida Manuel Gallardo y final Avenida Norte, Santa Tecla, La Libertad, ahí por el MAG. Correcto, justo a la par. A la par del MAG. Lo esperamos entonces, Tony. Espéreme. Usted espéreme. No vamos a iniciar si Tony no llega. No es como... Ay, ya estuvo. Vamos a ver si es cierto. Compañero, compañero. Bueno, ya no hubo evento. Ya no hubo evento. Es el día del partido. No importa. El tiempo da justo. Nosotros iniciamos a las 6 de la mañana. Puede caminar los 10 kilómetros, si quieres. Dos horas y media. Ya está listo. Que no ves que la IBA necesita un influencer. Del ejemplo, del ejemplo, el presidente de la DESCO. No, yo no soy el presidente de la DESCO ya. ¿Qué dice usted? Yo tengo entendido que sí. No. Hasta soy el pro secretario, señor. Sería un ejemplo. O sea, una propuesta de secretario. Sería un ejemplo para todas las comunidades de ahí. Sí. Que llegara a usted. Cuando sea alcalde de Tamanique, doctor. Ya va a ser. Cuando sea alcalde de Tamanique. 2024, 2024. Ya lo voy a hacer. Iba a correr, iba a correr. Muy bien. Bueno, invitados para la IBA ROM este fin de semana, este domingo, 6 de la mañana. El Principito, para participar, lleve al menos, al menos 4 kilos, ¿es? Sí. ¿Verdad? Sí, 4 kilos. De comida para gato o para perro o de las 2. Mejor de las 2. Mientras más, mejor. Mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias por la visita, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias a Diana, Verónica y Tony por dándonos la oportunidad. Y realmente los esperamos. Igual yo sé que Diana sí va a llegar. Tony, tenemos fe. Vamos a ver cómo es esa fe. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por lo menos que me dé para llevar la donación. Eso sí te puedo. Ahorita lo arreglamos. Aquí donde venden en galerías. No venden, no. No venden de comida, de mascotas. Ahí te traigo la factura el lunes, compañero. Compañera, compren lo que usted desee. Ahí te trae la factura. ¿De qué la va a pagar? Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y siempre a la orden. Si quieren volver a escuchar esta entrevista perruna, gatuna, futbolera, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es. El primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.